La falta de acuerdos con la Asamblea Legislativa y la resolución de la Sala de lo Constitucional que impide prorrogar la cuarentena por decreto mantiene a El Salvador sin un marco legal que norma el confinamiento domiciliario obligatorio, según el gobierno del presidente Nayib Bukele. De acuerdo a un comunicado del Ejecutivo, la ausencia de medidas restrictivas ha provocado que durante el mes de julio se reporten más de 8.400 nuevos casos de coronavirus. A criterio de la diputada del partido FMLN, Anabel Belloso, el gobierno cuenta con otras medidas sanitarias para contener la pandemia sin violentar los derechos fundamentales de la población. Por ejemplo, los cercos sanitarios, cercos epidemiológicos, que son medidas sanitarias que permiten controlar en este caso la pandemia. No comparto que se diga que no se le da las herramientas. Él ha tenido en sus manos herramientas valiosas que no las ha sabido valorar y las ha vetado sin argumentos ni fundamentos. La cifra de los pacientes positivos que se identifican a diario superan los 400. Estos se concentran en los municipios con mayor densidad poblacional, como San Salvador, San Miguel y Soyapango. Para muchos salvadoreños es necesario que las medidas restrictivas se implementen a nivel nacional para aplanar la curva de contagios. Nada sirve cerrar algunos lugares y todos los demás andan, lo mismo pues, propagándose. Alcaldes de algunos municipios más afectados opinan que el Ejecutivo debe trabajar en conjunto con los gobiernos locales para poner en efecto una cuarentena focalizada. Donde nosotros los alcaldes sabemos cuáles son las colonias, cuáles son los lugares más afectados en los diferentes municipios. Enrique López, Voz de América, San Salvador.